Hay que bancarse los caprichos Sentir la propia gravedad Volar muy alto y si es preciso Decirle a todos que andan mal Seguir por algo, morir brillando Te digo que yo sigo Seguir por algo Morir brillando Te digo que yo sigo Morir brillando De repente la mañana se presenta Los amantes se despiden locamente Y pensar que años llevan en la frente Que la luz de las estrellas Se para alumbrar a los dientes Que la luz de las estrellas 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 Música De repente la mañana se presenta Los amantes se despiden locamente Y pensar que algunos llevan en la frente Que la luz de las estrellas ven para alombrar a los delentes Me digo que yo sigo Música 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 Música